¿Cómo patear un bote o cómo sentiste el trabajo contra Venezuela? Yo creo que hicimos un buen trabajo, creo que es un trabajo en equipo que venimos haciendo con mi mejor amigo, mi entrenador, Daniel Valle. Y con los chavos que hicimos, hicimos preparación con alguien fuerte, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, el venezolano era noqueador, traía un récord noqueador, y los spalin fueron siempre fuertes, intensos, y a la estatura va a ir a nosotros, y pues gracias a Dios se dio el resultado a nuestro favor. Excelente, ¿qué aspiraciones, qué piensas después de retener tu título Ficarbox? Es una emoción, porque indica que voy bien en mi carrera, esperemos mejores oportunidades a futuro, después de esta, si el señor Ricardo sigue confiando en nosotros, si nos sigue dando la oportunidad, aquí vamos a estar bien puestos y en una mejor preparación, siempre. Excelente, mi queridísimo Chícharo González. Vimos ahí la imagen, Chícharo es referente al chicharito futbolista. Sí, claro, creo que antes de boxear, jugué fútbol, y pues me pusieron, decían, es que te pareces, te pareces. Y me di a conocer así en el medio boxístico cuando recién empecé a entrenar, y pues para qué me lo cambio, ya me conocen así. Excelente, muchísimas gracias, felicidades. Muchas gracias, bendiciones y saludos. Sí, Chícharo, pues nos habías dicho, ¿no?, la inquietud de quizás hacer un knockout, porque sentías que se te había escapado en las últimas pelas, hoy lo consigues. Sí, claro, yo siento que ya me hacía falta en mi carrera, y hoy, gracias a Dios, se dio el resultado a nuestro favor, esto indica que hicimos una buena preparación y la vamos a seguir haciendo, siempre fuerte. Y todo lo que se refleja en el knockout, pues, te da mayor confianza de que vas por el camino correcto, ¿no? Claro, sí, creo que es lo que te motiva, ¿no? Dices, bueno, gané, pero ganas por knockout, es lo que dices, ¿no? Pues vienen rivales más fuertes, tengo que seguir trabajando y, o sea, seguir mejorando siempre. Sí, Cháro, pues estamos ya prácticamente una semana de lo que va a ser el mes de octubre. ¿Hay tiempo para una pelea más este año, o te gustaría descansar y arrancar quizás el próximo año en enero? Creo que me quedé con ganas de más, y si el señor Ricardo me da la oportunidad, no sé, en diciembre, primeramente Dios, y si Dios nos da vida y nos da licencia, la verdad es que, ¿por qué no? ¿Tú hoy cómo terminas, Cháro? ¿Terminas con algún golpe? ¿Te lastimó alguna cortada? Es que, a mí, así vamos empezando, y el gancho lo había sentido desde el primer round, fue lo que lo conectamos en el segundo, y salgo limpio, gracias a Dios. Oye, qué decirle a los aficionados que te vieron esa noche, ya por las pantallas de Space, ya te ven cada vez en más lugares del mundo, entonces, pues ya te empiezas a dar a conocer, y hay que empezar a buscar más cosas. Yo les digo que sigan mi carrera, que les he demostrado en todo este tiempo que llevo, que puedo lograr grandes cosas, y aquí un gran resultado.